A ver el café otra vez, otra vez que suene, que suene. Hola, ¿y tú? Tú y yo, los abandonados. Hoy tengo cita con mis dentistas, entonces vine a mojar. Miren, todos están bien tranquilos, aquí estamos, bien relax. Y los niños jugando. Unos chilaquilitos con su nuevo estrellado. Allá mi sobrino eres también, mi cuñado. Y que no falte el cafecito, ¿verdad? Claro. Es todo. Mira, acabamos de comer y aquí están se morreando, mira. Y oyendo la música, ¿eh? Bueno, aquí estoy parado en una luz. Voy otra vez con mi dentista. A ver qué me dice, ahora va a estar fuerte el asunto. Ahora sí me van a tratar muy, muy recio. A ver cómo va y luego les platico cómo me fue. Aquí, mire, viene mi hermana conmigo. Hola, ahora me tocó a mí. Ahora le tocó a ella venir a... Sí. ¿Por qué? ¿Por qué me la traje? Porque ahora va a estar duro. Entonces, ella sabe manejar. Aquí vamos yo y mi hermana que vamos casi, casi, casi a punto de llegar. Y nos pasamos y ya nos vemos, pero ya llegamos. Pero llegamos a tiempo. Y hasta temprano, ¿eh? Pues ahorita ya estamos en la espera, pero estoy un poco nervioso. Oye, Janet, ¿qué opinas? ¿Eh? Se ve muy bien. ¿Qué estás tú? A ver, alanza. Se ve muy bien. Ahorita está en fase de provisional. Vamos a hacer algunas medicaciones para terminar ya. Y luego sigue otra etapa, ¿no, Morelia? Pone ya. Bueno, mira Marta, mira Marta. Mira Marta, mira Marta. ¿Cómo le hago para grabar? ¿Eh? Se ve muy bien. Ya ve, ahora somos profesionales ya. Ya para la próxima, ya somos originales ya. ¿De verdad? Pues si eso se te ve ya bien. Ahora sí ya traigo mis profesionales. Miren. Ahí está ahora sí ya puedo platicar con ustedes más tranquilo, más relajado. ¿Eh? Oye, acompañándome, ella va a manejar porque yo me siento borracho con la anestesia. Entonces, por eso me la traje, para que me ayudara y me cuide. Llegamos a Teocala, los tacos, ahora ando aquí. Y aquí mi hermana está con unas gringas, ¿cómo ven? Con un hambre. Tenemos un hambre, ¿qué hora son? Ay, para las cinco y media. Las cinco y media. Los primeros tacos que me voy a comer, voy a ver si puedo comer estos tacos, ¿eh? Junto con mi hermana aquí. A ver si podemos ir. ¿Qué diferencia? Bueno, ustedes ya vieron lo que, pues el tratamiento, donde fui a almorzar con mi hermana. Que, bueno, todo. Ya vieron. Ahora quiero comentarles, quiero platicar un poquito. Mi proceso de mis dientes no está fácil. No es como quieras porque yo tengo una enfermedad. Tenía una enfermedad. Que ya les he comentado en otros lados. Entonces, tuvieron que tratarme las dos. La doctora, las dentistas. Entonces, fueron varias personas las que estuvieron trabajando aquí. Y ahora traigo profesionales. Me pusieron estos. Y de la siguiente cita ya voy a traer los míos. Entonces, lo que llegué a comentarles. Que, ¿por qué no fui al santo de Irma? Que, ¿por qué no ahora la fiesta que se va a hacer hoy? Fíjense. Mis hijos tienen su fiesta de su mamá. Yo ya les hablé. Yo ya platiqué. Al rato me voy a poner a platicar. Hablo con ellos todos los días. Con Irma. Entonces, nosotros. Pues estamos en comunicación. Y estamos de acuerdo. Y estamos felices así. La gente nos comenta mucho. Que, ¿por qué no felicito a doña Irma? Que, ¿por qué no? Entonces, pues nosotros así. No tenemos que. Bueno, es nuestra vida privada. Pero les quería comentar algo así. Quiero decirles. Gracias a todos mis fans. Quería platicar un poquito. Gracias por apoyarme. Estoy agradecido con todas las personas. Que tienen la calma. De ver mis videos. Entonces, muchas gracias. Y hasta pronto. Y hasta la. Espero que la. Que no se dure mucho. Para ya. Tener mis hijos. Eh. Y comer bien. Ya ahorita comí. Delicioso. Bien. Ando contento. Estoy al 100. Bien. Y.